Buen día, queridos estudiantes. Les saluda su docente, Miss Jessica Valverde. Esta clase está dirigida a los estudiantes de noveno año de educación básica. El tema de hoy, tipos de contribuyentes. El objetivo de esta clase, reconocer los diferentes tipos de contribuyentes, cómo están conformados de acuerdo a su código. Y tenemos dos tipos de contribuyentes. Uno es los que corresponden a las personas naturales y el otro tipo de contribuyente, aquellos que corresponden a las personas jurídicas. Las personas naturales poseen RUT o RICE. Las personas jurídicas, de acuerdo a la sociedad, pueden ser privadas o públicas. Registro único de contribuyente, o RUT, es el documento que identifica e individualiza a los contribuyentes, personas físicas o jurídicas, para fines tributarios. El RUT es el instrumento que permite que el Servicio de Rentas Internas, SRI, realice el control tributario. El SRI es el ente que se encarga de llevar el control que realizan los contribuyentes al cancelar sus impuestos. El RUT está conformado por 13 dígitos y se divide de la siguiente manera. Las personas naturales que poseen un RUT, este código está conformado por su número de cédula de ciudadanía, el cual consta de 10 dígitos, y al final de éste se agregan 3 dígitos más, que son 0, 0 y 1. Y así es como se conforma el RUT. Para las personas jurídicas, en las sociedades privadas o particulares, los dos primeros dígitos conforman el código de la provincia donde se emite el número de RUT. Así como lo observamos aquí, este 02 corresponde al código de la provincia, en este caso, de la provincia del Pichincha. El tercer dígito siempre es 9. Como lo observamos aquí, tenemos el número 9. Del cuarto al noveno dígito son números consecutivos. Estos automáticamente los da el SRI. El décimo dígito es un dígito verificador. Como ustedes lo ven, está conformado por el número 1. Y los tres últimos dígitos, al igual que el ejemplo anterior, serán agregados el 001. Para las personas jurídicas, sociedades públicas, los dos primeros dígitos conforman, están conformados por el código de la provincia donde se emite el número de RUT. El tercer dígito siempre es 6. Del cuarto al octavo dígito son números consecutivos. El noveno dígito es el dígito verificador. El décimo dígito siempre es 0. Y los tres últimos dígitos serán 001. Ahora nos encontramos con el RICE. ¿Qué significan las siglas RICE? Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. Este sector corresponde a un limitado grupo de pequeños emprendedores que generan ventas iguales o menores a $60,000 anuales y que cuentan con menos de 10 empleados en su nómina. Entonces, quienes cumplan con estas condiciones mencionadas pueden acogerse al RICE. Sin embargo, a este grupo se excluyen las personas jurídicas de las sociedades y las personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad. Diferencias entre RUT y RICE No debemos confundir estos conceptos como si fueran dos regímenes tributarios distintos porque no lo son. En el Ecuador, los únicos regímenes tributarios existentes son dos y son el régimen general y el RICE. En ningún momento se habla del RUT como si fuera un régimen tributario. Esta es la equivocación más común y es un error de concepción. El RUT es un código identificatorio para los contribuyentes del país, es decir, para toda persona que inicia una actividad económica en el Ecuador. Es más o menos como nuestra cédula de identidad, pero ante la administración tributaria del país, pues de esa manera controlan nuestro cumplimiento del pago de impuestos exigidos por la ley. Sin embargo, una vez que el contribuyente obtiene su RUT basado en ciertas disposiciones, éste se acogerá a uno de los regímenes tributarios que hay en el país. Y para finalizar la clase de hoy, les queda una pequeña tarea, la cual consiste en transcribir a su cuaderno o carpeta el contenido de las diapositivas. Una vez terminada de copiarlas, realizar la respectiva captura o escaneo, pegar las imágenes en Word y luego convertirlo en un archivo PDF. Una vez terminada la tarea, subirlo a la plataforma para su revisión y calificación. Eso ha sido todo por hoy estudiantes, que tengan un excelente y bendecido día.